La serotonina sube hasta la frente Mi espina dorsal ya parece una serpiente Cambiando la piel y los dientes Te alucina verme como un animal de repente Que la pista se vuelva un simposio Y seamos a los socios vitalicios Del ocio por Dios Del estrés que me plantea yo me divorcio Y no me ofrezcan más que la paz no la negocio Y cada subida trae un nuevo bajón Y cada oído un cajón Y el que pierda la sorpresa perdió Hoy traigo la herida que algún día se abrió Para decir mañana que esta noche curó La vi bailando hermosa Llenaba el vaso solamente a Diosa No pude seguirle los pasos Pero nos miramos y dijimos pasemos a otra cosa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más Somos amor fugaz Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No somos lo que un don dice No existe quien me conozca Más que mis penas Esta vez dejé que el corazón maneje la razón Yo perdí la cautela Si no olvido ahora sé que después no funciona Yo me salgo de esto pa' volver a lo que soy Mucho que pagar Mi alma no da Después que todo pase No me pidas que me quede pa' volver a pagarme Como se te nota cuando usa tu disfrazo Yo sigo buscando la salida de esta fase Estoy curándome Que lo malo que me toca ya se va va Aprendí de cada una de mis fallas Dámelo porque me olvido lo que pasa Y termino buscando el camino de casa Estoy aprendiendo de mí Me estoy defendiendo de mí Ya no me creo más Somos amor, su voz Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo No me digas cuál es la nota Que ya no soy el mismo de ayer Todas ya no son tan filosa Yo sigo buscando Cambiando la piel